La sesión ordinaria de la Comisión de Trabajo en la sala Fabiola Salazar, la comisión que preside el congresista Lapa. Está empezando esta sesión, para hoy se está invitando al Ministro de Economía, a la Ministra de Trabajo, y atrás autoridades para que expongan sobre el proyecto de ley 3036 que permite la devolución de aportes del sistema privado de pensiones. Wilka Flores, ausente. Lescano Ancieta, presente. No hay coro correspondiente todavía, congresista. Muchas gracias, señor Secretario Técnico. Sin haber tenido coro, pero queremos pasar a como sesión informativa, teniendo en cuenta que los señores invitados están presentes, y le agradezco desde ya la puntualidad, y esperemos continuar trabajando, porque necesitamos tener información. Desde ya agradecemos al representante del Ministerio de Economía y Finanza, contamos con el señor Oscar Orcón Hinojosa, contamos también representante del Ministerio de Trabajo, con el doctor Perse Javier Ruilín Flores, contamos con los representantes de la superintendencia, a don Jorge Mogrevejo González, contamos con, también con la doctora Mónica Gallergos Morales, y el doctor José Antonio Ordiola de Dios, y estando presentes, daríamos inicio, dando tiempo de diez minutos a cada expositor, para que nos alcance, el aporte técnico, con respecto, sobre el proyecto de la ley 3036, que permite la devolución del aporte del sistema privado de pensiones. En ese sentido, le daríamos la palabra al señor Oscar Orcón Hinojosa, a don Oscar, sí, le damos la palabra, por términos de diez minutos, para que nos, o para que dé inicio la exposición, dando la bienvenida a la congresista Milano Salazar, a sí mismo, al congresista López Vilela. Tiene la palabra, mi querido doctor. Antes, señor presidente. Antes, se lo dice la palabra, si me permite. Damos la bienvenida al congresista Justián Napasa. Sí, colega Justián Napasa. Colegas, muy buenas tardes, señor presidente. Señores funcionarios, buenas. Señorías, es muy lamentable que no haya venido el señor ministro. Aquí se le ha invitado al ministro, no a un funcionario. Yo creo que la Comisión de Trabajo merece respeto. No hay precedente en esta comisión, si es que hacemos un análisis, de que se haya atendido o hayan venido funcionarios a representar a ningún ministro. Aquí tiene que venir el ministro. Porque él es el responsable que tiene que explicarnos sobre esto. Sus funcionarios no tienen capacidad de decisión ni de respuesta. Por tanto, señor ministro, yo pido que debe venir el señor ministro. Salvo los compañeros o colegas que quieran escuchar a los funcionarios. Sí, tiene... Tiene la palabra con la colega Milagro Salazar. Gracias, presidente. Buenas tardes a cada uno de mis colegas, a los invitados y representantes de las diferentes instituciones. Pero sí, presidente, lamentar que no estén los responsables y los titulares. Porque nosotros sabemos de las buenas intenciones que tienen los representantes de los diferentes ministerios, pero no tienen capacidad de decisión. Y los proyectos que nosotros, en la última sesión que tocamos, acordamos que venga el ministro, porque él es el que decide. Los funcionarios que están presentes, sin menospreciarlos, son de Rago Ngo Medio, que solamente nos van a informar, pero no van a tomar ninguna decisión. Y al final estamos generando expectativas a los trabajadores, estamos alargando el tiempo y no estamos tomando una posición. Si el presidente Martín Vizcarra dice que escucha a la ciudadanía, ¡que escucha a los trabajadores, presidente! ¡Que escucha a los trabajadores que están esperando y que cada martes y cada jueves vienen acá al Congreso a exigir que se respeten sus derechos laborales! Y no es responsabilidad del Congreso, presidente. Es responsabilidad exclusivamente del Ejecutivo. Porque ellos tienen la partida presupuestal. Pero, sin embargo, no vienen a la Comisión. Y es una falta de respeto para nosotros los congresistas que no vengan, que a última hora informen y que envíen a funcionarios de rango intermedio, que no van a tener ninguna capacidad de decisión. Entonces, ¿cuál es el mensaje que están dándole a los trabajadores que están acá? ¿Que no les interesan? ¿Cuál es el mensaje que le están dando a nosotros a los congresistas? ¿Que no les importa que nosotros los citemos, pero no vienen? Entonces, presidente, esta Comisión no puede avalar la presencia de los funcionarios que están representando a los ministerios. Y yo más bien pediría una cuestión previa, presidente, que se agende el primer proyecto, el primer proyecto de la agenda de la Comisión. Que se vea la parte de la reconsideración del REJA y el otro punto, que ya decidamos la aprobación de la CTS por insistencia. Y aquí veremos a qué congresistas desean emitir un voto en función a los trabajadores y quiénes no. Simplemente es eso, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Mario Mantilla. Muchas gracias, presidente. Bueno, en realidad, sí, pues, es una desidia de los ministros que son invitados y no vienen y después culpan al Parlamento de las decisiones que se puedan tomar. Lo fácil es que llega el proyecto al Ejecutivo y simplemente se le invitan a observar. Con muchísimo respeto para los siguientes funcionarios. Yo creo que aquí, al igual que los colegas anteriores, esta institución merece el respeto correspondiente desde cada ministro. La vez pasada, presidente, en la sesión que justamente pedimos que se siente al ministro y también al superintendente de AFP para que explique los efectos del proyecto de ley referido al REJA, sin embargo, no vienen. Y yo creo que ya en todo caso es momento de tomar la decisión nosotros como Parlamento. Ya no entrar mucho ya a escuchar a los funcionarios, sino de frente a debatir los pre-ictámenes y efectuar la votación. Es lo que yo le pido, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Elira Wilka y luego el congresista Luis López Milela. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a mis colegas y a los señores funcionarios. Presidente, efectivamente, hay que hacer, creo yo, un poco de memoria en relación al debate de esta insistencia. Hacia diciembre del año pasado, usted convocó una sesión, se decidió a esta sesión, digamos, posponerla de cara a que pueda haber un debate en el que participe el Ejecutivo. Entonces, sí me parece preocupante que, habiéndose dado ese plazo para que, obviamente, se pueda escuchar la opinión de ellos, de la observación, no esté presente el Ministerio de Economía. Siempre suele ser una práctica que vienen los titulares de cada sector aquí a las comisiones para poder hacer la sustentación de su posición. Entonces, yo creo, presidente, que siendo esto así, me parece, digamos, una falta de respeto, no poder avanzar con el debate porque no está presente un funcionario que en este caso sabía con antelación que esta discusión es una discusión sobre la cual hay mucha expectativa. Se ha venido de manera, digamos, de diversos medios consultando cuál va a ser el destino de esta discusión. Entonces, creemos, presidente, que hay que avanzar en la misma. Hay mucha, como digo, preocupación en relación a este proyecto de ley. Es lamentable, nuevamente, que una discusión que en el Pleno mereció una aprobación por consenso, luego haya sido observada y que incluso cuando se ha pretendido dar plazo para que esa observación pueda ser compartida en sus argumentaciones, no se tenga al titular correspondiente del sector para que la sustente. Entonces, presidente, sí, la verdad, se ha esperado mucho. Ha habido un nivel de consenso en el Pleno que, la verdad, nos sorprende a muchos que parece que no ha habido una coordinación de la bancada de gobierno con los representantes del Ejecutivo al momento del debate que, como digo, contó con una opinión unánime de los parlamentarios, unánime. O sea, no se puede decir que acá había siquiera un sector del Parlamento que tenía observaciones. Se logró un texto de consenso y creo que le debemos, sobre todo a los ciudadanos, que este debate no se siga retrasando. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Luis López Vilela. Gracias, presidente. Por sentimiento de su lado, a todos los comunistas y a los señores invitados. Presidente, creo que esto ya viene de mucho tiempo que cuando el Ejecutivo quiere jugar sucio, siempre con el Dios respeto a las personas que acá han querido representar o quieren representar al Ejecutivo, en este caso, como al Ministro. Es una falta de respeto, creo, a la ciudadanía. Creo que yo tengo la plena seguridad, si es que el Presidente de la República en este momento trae un proyecto de ley, ahí sí viene con todos los ministros acá. Ahí sí viene acá. Pero yo no sé qué tanta la fuerza tiene los señores que no han sido invitados, han sido enviados por el Ejecutivo, tengan tanto el poder de poder decidir las acciones que podemos tomar en esta comisión tan importante. Pero sí, presidente, acá es culpa también del mismo Congreso, de las mismas presidencias. ¿Por qué? Porque no se le aplica el reglamento a los ministros. Los ministros cuando quieren, vienen. Y creo que esta responsabilidad también de los presidentes, la presidencia de las comisiones, tenemos que actuar, porque si no le aplicamos el reglamento, en este caso a los ministros, presidente, vamos a estar en lo mismo. Y tengan la plena seguridad que estos proyectos nunca se van a ver. Entonces, presidente, creo que acá debemos actuar con el reglamento y seguir viendo. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que es muy importante que ya va a tener un vencimiento, como es el proyecto de ley 3773, que de acá viene hasta el mes de marzo y después, ¿cuándo se va a ver? Y va a haber una fecha de vencimiento. Y acá va a ser responsabilidad de la comisión de trabajo. Por eso creo que este proyecto de 3773 es importantísimo verlo el día de hoy. Pero sí exhorto a usted, señor presidente, que le aplique el reglamento a los ministros. Porque esto siempre viene y acá los trabajadores que están afuera en estos momentos, dando su tiempo, luchando por la justicia de cada uno de ellos, va a decir que es responsabilidad del Congreso, pero cuando esté responsabilidad del mismo Ejecutivo. Gracias, presidente. Damos la bienvenida, congresista César Vázquez. Bueno, gracias por la participación. Bueno, nosotros, la presidencia ha causado la asistencia de los titulares, no de los funcionarios que nos acompañan. En ese sentido, yo también señalaría las decisiones que vamos a tomar. Somos los congresistas, no los ministros. Los ministros acá vienen a hacer un aporto técnico, con respecto al debate que vamos a tener. Y en ese sentido, yo creo que por unanimidad, los congresistas han señalado que no estamos de acuerdo para escucharle el aporte de los funcionarios. Y en ese sentido, entonces, les agradecería por la asistencia. Creo que ha sido unánime el argumento, la apreciación de todos los congresistas. Espero yo también hacer extensivo este, y vamos a retirar a los ministros que asistan personalmente, porque nos merecemos también el respeto nosotros, los congresistas. Aún más, nosotros somos elegidos por el pueblo. Y creo que en esa línea tiene que ser. Y en ese sentido, les agradezco por la asistencia, y más bien ya nosotros vamos a pasar al debate de fondo del asunto. Creo que los congresistas querían escuchar de repente del Ejecutivo los aportes, pero con el predictamen que tenemos nosotros vamos a entrar de lleno al debate más bien. Doctores, les agradezco por esa exposición y por ese gesto de haber asistido. Muchas gracias. Señor congresistas, teniendo coro, vamos a pasar, señores congresistas, a sección de despacho. Señor congresista, se ha remitido a sus despachos la citación y agenda de la sesión, así como el listado de los proyectos de ley ingresadas a la comisión. Aprobación de acta, señores congresistas, vamos a someter a votación la aprobación de las actas de la tercera, cuarta, quinta, sexta y octava sesión, ordinaria de la comisión. ¿Quiénes votan a favor? Aprobado por unanimidad. ¿Votos sin contra? ¿Abstenciones? Ningunas. Sección de informes. ¿Algún informe, señores congresistas? No habiendo informe. Sección de pedidos. Si algún congresista tiene algún pedido que formular. ¿Al congresista Milagro Salazar? Presidente, lo vuelvo a reiterar en el sentido de modificar la agenda y poner en primer orden el proyecto de reja y el proyecto de insistencia del CTS. Ese es el pedido, presidente. Correcto, congresista, damos la bienvenida al congresista Pedro Olechea. ¿Algún congresista, otro pedido? Sí, congresista, pasa. Señor presidente, también es de urgente necesidad de una vez votar la insistencia de la negociación colectiva. Congresista César Vázquez. Sí, gracias, presidente. Había presentado una solicitud, presidente, a su despacho, pidiendo que se agende un proyecto de ley que ya se ha presentado hace más de ocho meses por parte de tres congresistas, congresista de Fuerza Ocular, un congresista del APRA y mi persona, que tienen que ver básicamente con una legislación que permita a los médicos especialistas trabajar en dos hospitales distintos. Hoy hay una tremenda brecha de recursos humanos especializados en salud y hay médicos que están trabajando en un hospital y que bien podrían trabajar en otro fuera de su horario totalmente y que va a disminuir la brecha de recursos humanos y que va a permitir que se atiendan a más pacientes. Hay que recordar que hay plazas, hay presupuestadas en varios hospitales y que no son cubiertas por falta de, justamente, médicos especialistas. Y se están trabajando en dos hospitales, pero de manera prácticamente clandestina para salvar la vida de otros pacientes. Así que le pido, por favor, que pueda agendar en la próxima reunión este proyecto de ley que va a permitir el trabajo complementario los médicos en otros hospitales fuera de su horario de trabajo. Gracias. Gracias, congresista. Vamos a tener en cuenta para agendarlo de esta petición. Congresista Mario Mantilla. Presidente, el año pasado, más o menos en el mes de octubre, vinieron trabajadores despedidos de la empresa Sao de Perú a hablar con la comisión, con los especialistas de la comisión, para ver cómo se los puede apoyar desde el Parlamento, pidiendo un informe, por lo menos, el estado de los procesos de despido, de un día de despido que han presentado en la ciudad de Lima, diversos trabajadores de la empresa Sao de Perú de Hilo, y de Toquepal y Cojones. Tengo entendido que ellos presentaron su carta, pero por un error lo han derivado, creo, a otra área. Pero a mí no transcurre tantos meses, señor Presidente, yo le hago el pedido formal en esta sesión, para ver si es que podemos oficiar al Poder Judicial y nos informe cuál es el estado procesal de estos procesos de nulidad de despido de los trabajadores del Estado de Perú. Le agradeceré en todo caso, señor Presidente, que esto se disponga y se cursen los oficios correspondientes. Muchas gracias. Perfecto, con recita, vamos a coordinar para hacer el oficio siempre y cuando que nos informe el estado de proceso, y que es claro que no es nuestra atribución no inmiscuirnos en función jurisdiccional, pero sí podemos solicitar al Presidente de la Corte Suprema el estado actual, ¿no?, de dicho proceso, de repente está delatándose, y ese caso creo que nos puede informar. Vamos a tener en cuenta y vamos a ejecutar. Sí, congresista Aldira Huilca. Sí, en la línea de lo que dice el congresista Mantilla, efectivamente este fue un caso emblemático. El año pasado se pudo conocer, de hecho también participaron en la Comisión de Trabajo estos trabajadores que le hace referencia, y el caso es importante porque, como lo señala el congresista Mantilla, acá lo que ha habido es un despido, digamos, arbitrario, y lo que se está pidiendo es justamente la reposición, y valga la mención de este caso como ejemplificador de lo que se pretende hacer en esta política de competitividad que el gobierno ha aprobado el último día del año. Casi, digamos, entre gallos y medianoche, se ha emitido esta política de competitividad que tiene un capítulo laboral que, digamos, más allá de las generalidades y el diagnóstico, lo que plantea es eliminar justamente esta posibilidad de reposición en casos arbitrarios. Entonces, el congresista está graficando lo que pasa lastimosamente a nivel nacional en nuestro país. La vía judicial es una vía larga, costosa, que muchas veces reproduce esas arbitrariedades que se dan hacia los trabajadores, y creo, Presidente, sí sería importante poder pedir en el marco de la separación de poderes información al Poder Judicial sobre cómo ha avanzado este caso. Creo que esto ayudaría a ejemplificar de que efectivamente en el país estos procesos judiciales de reposición son largos, no son una amenaza, como se dice, por parte del gobierno para la competitividad ni la productividad. Y ojalá también, yo ahí hago un pedido adicional, en todo caso, podamos la siguiente sesión o las siguientes sesiones que usted considere conveniente contar ahora sí con el Ministro de Economía y con la Ministra de Trabajo para que expliquen justamente esta famosa política de competitividad que se aprobó entre gallos y medianoche a pesar de que el Presidente había dicho que esto se iba a dialogar con los diferentes sectores involucrados y evidentemente no se ha hecho presidente. Gracias. Vamos a tener en cuenta dichos pedidos, con resistencia de Lidia Huilca. Bueno, no habiendo más pedidos, vamos a pasar a orden del día. Señora congresista, tenemos como punto de agenda el predictamen recaído en el proyecto ley 3036-2017, ley que permite la devolución de los aportes del sistema privado de pensiones. ¿Se recuerda que el predictamen fue sostentado en la última sesión? Presidente, sí, si me permite una petición. Como veo que hay insistencias en la agenda, sería mejor resolver primero las insistencias, son temas ya estudiados en la Comisión y luego los nuevos proyectos, cosa que sería bueno, señor Presidente, comenzar a ordenar la agenda. Insistencias que ya tenemos estudiado, que creo que ya tenemos criterio formado, y luego ver los siguientes proyectos. Le pediría que creo que la congresista Salazar le hizo el mismo pedido. Congresista Alicano, la agenda está ordenada, no está desordenada, sino que había un pedido suyo y pedido de la congresista Vilaro Salazar. Sí, yo lo que quiero, congresistas, es que este proyecto hemos suspendido. Hay que definirlo, ¿va o no va? Creo que está acá el congresista Apasa y puede, sí, por eso es, sí, congresista, lo que estamos, lo que yo quiero que definamos es, con respecto a este proyecto ley, ley que permite la devolución de aportes del sistema privado de pensiones. Eso ya ha habido debate y nosotros hemos solicitado a los ministros para que nos informen y... y... No, 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 no. No tengo una reconsideración de voto. La palabra... Eso ha habido reconsideración de voto de todos nosotros y por eso, por unanimidad, entonces, vayamos de una vez a definirlo esto. Señor presidente, yo soy muy respetuoso, yo soy respetuoso de la opinión de cada uno de nosotros, pero acá hay prioridades de prioridades y cuando se trata de prioridad de prioridades está en el interés de los trabajadores. Entonces, este debate sobre esta ley que es importante también que va a favorecer a muchos trabajadores va a necesitar un amplio debate. Entonces, tenemos que dar prioridad de prioridades a las insistencias, señor presidente. Las insistencias que son de urgencia, dentro de los cuales está la CTS creo para los trabajadores de salud, está la negociación colectiva, está el reja, entonces, es necesario, señor presidente, invocaría su espíritu y comprensión y a la vez está en la facultad suya no ceñirse estrictamente al orden del día. Usted puede disponer como presidente a voluntad y a pedido de los que estamos en esta reunión. Bueno, yo quiero poner en autos. Yo espero de que también a señalar a los colegas, el congresista pasa casi, siempre me está exigiendo su proyecto de ley, entonces, ya estaban votando y ahora me dice que yo quiero salir de esto como congresista pasa y bueno, si usted dice vamos a debatir este sí, para terminar congresista no vamos a entrar a debate pero yo se ha puesto porque son proyectos que están veniendo desde fechas anteriores, entonces, sí, y hay ese criterio por unanimidad vamos con los insistencias, no hay ningún problema congresista pasa, yo sí, tiene palabra congresista Mario Mantilla Presidente, a mí también me gusta la idea de entrar a votación de las insistencias pero lamentablemente a veces pues, algunos que son tienen cierto interés bueno o malo en un proyecto votan insistencias y se retiran y después no van a dejar sin cuero para debatir otros proyectos entonces, yo creo que el todo caso va a sumar el compromiso que ahora no está al final y yo no me haría ningún problema de que se empiece a votar estas insistencias pero que se queden todos hasta el final pues no se vayan como que no siempre se han ido siempre se van votan a un tema y se van y en todo caso soy presidente deje constancia quienes se retiran al momento que se retiran de la sesión listo bueno bueno congresistas bueno que ya está grabado y espero pues hay que terminar con las agendas yo también me ratifico de que a veces sin coro nos deja y estamos dando vueltas y eso no puede ser bueno vamos en esa línea entonces como ustedes han solicitado debate y aprobación del predictamen recaído de la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo sobre los proyectos de ley 142.025.81 y 3.378 que propone la ley que modifica la ley 29.426 que crea el régimen de jubilación antecipada para desempleados en el sistema privado de pensiones señores congresistas como punto de agenda tenemos el predictamen recaído en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo sobre el proyecto de ley 142.025.81 y 3.378 que propone la ley que modifica la ley 29.426 que crea el régimen de jubilación antecipada para desempleados en el sistema privado de pensiones en ese sentido solicito al secretario técnico que exponga resumidamente el predictamen señor presidente dentro del plazo previsto por el segundo párrafo del artículo 108 de la carta fundamental concordante con el artículo 79 del reglamento del Congreso de la República el Poder Ejecutivo observó la autógrafa recaída en los proyectos de ley 142.025.81 y 3.378 que propone la ley que modifica la ley 29.429 que crea el régimen de jubilación antecipada para desempleados en el sistema privado de pensiones aprobado y exonerado de segunda votación en la sesión plenaria del 21 de noviembre del 2018 las observaciones del Poder Ejecutivo se identifican en los puntos 6, 7 y 8 del documento remitido 1. las observaciones en el punto 6 en el extremo que establece que la tendencia de reducción presentada en la cantidad de jubilados que año a año optan por el reja y la tasa de desempleo determina la ausencia de la necesidad para establecer la prórroga de un régimen especial que tuvo como objeto hacer frente a un problema coyuntural y que viene siendo menos demandado en la actualidad según el INEI la tasa de desempleo en el primer trimestre se ubicó en 8.1% la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en el 8.1% en el primer trimestre del año y representa la más alta desde el mismo trimestre en el 2012 cuando se alcanzó en 8.7% según información del INEI con ello actualmente existen 420.900 personas que buscan un empleo activamente en la capital del total de desempleados se registra 201.300 hombres y 219.600 mujeres cabe anotar que el desempleo por edad el grupo de adultos entre 25 y 44 años fue el más perjudicado en el primer trimestre móvil del 2018 sumó 147.500 personas desempleadas con una tasa de desempleo de 10.1% en tanto el desempleo de las personas de 45 años de edad creció en 6.7% mientras que el grupo de la edad entre 14 y 24 se elevó a 1.5% respecto al primer trimestre del año pasado en consecuencia no es correcta la afirmación de la observación del Poder Ejecutivo que se estaría reduciendo la tasa de desempleo que perjudica a los mayores de 45 años dos las observaciones en el punto 7 son tres la primera mantener el desempleo en una causal de jubilación anticipada de forma temporal denaturaliza la finalidad de cobertura de los fondos de pensiones en la etapa de vejeza dos señala que el reja podría ser un factor que perjudica al afiliado que accede de manera temporal a una jubilación antes de la edad legal al cual al no contar con mayores aportes y pocos años de permanencia en el sistema lo que causa en efecto aún más perjudicial para el afiliado que se traduce en una tasa de reemplazo bajas tercero que son pocas las pruebas de que la jubilación anticipada reduce efectivamente el desempleo sobre ello hay que señalar que la jubilación anticipada es una jubilación es decir un derecho al que tiene el trabajador al quedar sin acceso al empleo de usar un fondo acumulado que lo beneficia de manera inmediata y no perjudica especular si se da un buen o mal uso de los recursos y si le puede permitir generarse un empleo es ocioso en todo caso se requeriría de un seguimiento en cada caso para ver los resultados estudios que corresponde a la autoridad correspondiente o a las empresas interesadas respecto al punto 8 de la observación por su parte resulta importante tener en cuenta de la ley 3425 que prorroga el registro de jubilación anticipada hasta el 31 de diciembre de 2018 se publicó en el diario oficial del peruano con fecha 21 de abril de 2016 es decir cuando se habría vencido el plazo previsto del 31 de diciembre de 2015 que establecía que la ley 29428 conforme a este antecedente resulta viable la insistencia que se propone en la autógrafa de la ley que amplía la vigencia del régimen especial de jubilación anticipada reja estableciendo en la ley 29426 hasta el 31 de diciembre del 2028 tan igual como sucedió con la publicación de la ley 3425 por lo expuesto son atendibles observaciones del poder ejecutivo no son atendibles y se propone la insistencia de la autógrafa de ley en sus mismos términos eso es todo señor presidente